Oh, ¿qué tan loco sería si yo fuera el sueño de esto? Si nos ganas la alegría, yo por fin te voy a salir. Mi condición me ha enamorado locamente de una chica que hoy extraño. Y el no tenerte me hace daño. Sería de la pared. Si me dieran solo 24 horas, yo las aprovecho. Jurado que yo voy a hacerte cosas que nunca te han hecho. Ya yo me cansé de ser amigo con derecho. Yo tal vez no te merezco, pero no hay ni que decirlo. Si nos juntamos, seríamos la pareja del siglo. Con ella capela me da con introducirlo. Una baja doble filo, cortamos y los pideos medio con reproducirlo. Me lo decían, yo los ignoraba. Simplemente todo arraqueo en la nada hacerlo así. Tú aprendiste a no ser mía. Solo queda ser sincero. Yo te quiero todavía. No. 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 No.